Estudié Comunicación Audiovisual en el Instituto Santo Tomás. Yo en Televisión Nacional soy productor asistente de los programas estelares y de los reality shows del canal. La verdad que desde que estoy en Televisión Nacional he tratado siempre de contar con alumnos en práctica y también profesionales del Instituto Santo Tomás, porque me da la plena tranquilidad de que vienen con una preparación no solamente en la parte tecnológica, sino también con una preparación muy buena en la cohesión de equipo. Y eso es importante porque en Televisión, como todo trabajo, el trabajo en equipo es fundamental. La verdad que cuando yo entré al Instituto Santo Tomás siempre me propuse ser el mejor en lo que iba a estudiar y hoy me considero un productor, un profesional de fuste. Así que muy feliz porque gracias a la enseñanza y a todo lo que me entregaron en Santo Tomás hoy día puedo decir que soy un profesional realizado.